Anastasia Kvitko es una modelo rusa, estrella de las redes sociales y emprendedora que es conocida por su figura de reloj de arena y se ha ganado millones de fanáticos en línea. Actualmente reside en Los Ángeles, California, EU. De hecho, es apodada como la rusa Kim Kardashian. Kvitko, que es básicamente una niña rusa que se mudó a los Estados Unidos durante su adolescencia, hace promociones para marcas de trajes de baño en su cuenta de redes sociales. Se ha convertido en el rostro de una nueva colección de trajes de baño para la marca estadounidense Elillacio Colato. Ha acumulado la asombrosa cantidad de 10 millones de seguidores en Instagram a partir de enero de 2020. Con frecuencia hace alarde en el sitio con una serie de atuendos y trajes de baño escasos. A partir de 2020, la edad de Anastasia Kvitko es de 23 años. Tiene una altura de 5 pies y 9 pulgadas. Ella pesa alrededor de 56 kilogramos o 123 libras. Las medidas de su cuerpo son 38-25-42. Lleva una talla de sujetador de 34B. Su figura es completamente natural y se debe a una estricta dieta y régimen de ejercicio. Cuando era niña, le gustaba el atletismo y ahora solo trata de mantenerse en forma e ir al gimnasio cuatro veces por semana. Ella no come carne y pollo y evita la comida rápida y elige una dieta saludable en lugar de esas cosas basura. Nombre de nacimiento Anastasia Kvitko. Apodo barra diagonal nombre artístico Anastasia. Fecha de nacimiento 25 de noviembre de 1997. Edad 22 años a partir de 2020. Profesión modelo, estrella de las redes sociales. Famoso por ruso Kim Kardashian. Controversia a ser comparado con Kim Kardashian. Lugar de nacimiento barra diagonal ciudad natal Kaliningrado, Rusia. Nacionalidad ruso. Sexualidad derecho. Residencia actual Los Ángeles, California, Estados Unidos. Religión cristiandad. Género mujer. Etnicidad ascendencia caucásica blanca. Signo del zodíaco sagitario. A partir de 2020, Anastasia Kvitko está soltera y disfruta de su vida de soltera al máximo. Actualmente, está enfocada en su carrera. No hay ninguna imagen disponible en las cuentas de redes sociales de Kvitko. Su historial anterior de citas tampoco se conoce a partir de ahora. Kvitko nació el 25 de noviembre de 1994 en Kaliningrado, Rusia. Tiene la nacionalidad rusa. A Kvitko no le gusta cuando la gente la compara con Kim Kardashian. En una de sus entrevistas, dijo que le gusta Kim pero que Kardashian está muy por detrás de ella. Ella está en contra de la crueldad animal. La modelo Kvitko tiene un perro en su casa. Llegó a Estados Unidos a los 17 años. Es una importante promotora de la marca Fashion Nova. Ella bebe alcohol. Ella no fuma. Le encanta viajar y publica sus imágenes de viajar en un jet privado. Ella no usa Photoshop. En su vida personal, es muy activa en las redes sociales. Tiene alrededor de 10-3 millones de seguidores en Instagram. También tiene un canal de YouTube de alrededor de 2.000 suscriptores. Ella afirma que un yeso de aspecto extraño, que debe usarse durante 8 horas al día, ayuda a quemar el exceso de grasa y funciona especialmente bien cuando se usa durante el ejercicio. Ella escribió, estoy muy feliz de presentar mi producto, línea de innovación, mi secreto para mantener mi propia forma, body curves. Un comentarista que publicó bajo el nombre Angie Guión Bajo Tocaj dijo, vaya, su secreto es un parche blanco. Otro llamado Bayar Merak agregó, LMAO junto con sus 30 cirugías. Por lo general, retoca sus instantáneas antes de compartirlas en las redes sociales. Kvitko también tiene una página de Facebook con el nombre de usuario arroba Anastasiyakvitko un oficial que tiene alrededor de 233.000 seguidores. También publica sus imágenes de modelaje en su cuenta de redes sociales. Gracias por ver el video.